Buenas noches, bienvenidos a un nuevo especial coronavirus. Atención, tenemos una información de último momento. Está Luis Majul con nosotros para contarnos qué es lo que ha pasado, Luis, en las últimas horas. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos, a toda la audiencia especial del coronavirus por la nación más. Bueno, los que nos siguen en las redes sociales deben estar ya informados. Por supuesto que hay que estar muy tranquilo. Yo no quiero alarmar a nadie porque con este tipo de cosas, generalmente, primero se inquietan y se alarman los amigos. Segundo, la familia. A propósito de eso, ahora voy a contarles qué le pasó. Después vamos a ver todos los detalles un poquitito más adelante. Vamos a conversar con Silvina Martínez, que está siguiendo el caso, obviamente. Y después, 8 y media de la noche, en la cornisa también vamos a seguir con esto. Pero yo ya hablé con mi familia primero, o con la gente de mi familia con la que tenía que hablar, para que no se inquieten. El viernes pasado, a las 10 de la noche, con dos minutos creo que eran, recibí un mensaje desde un teléfono que ya identificamos. De hecho, hace unas horas, en la denuncia penal que hicimos, damos el número de ese teléfono. No lo vamos a dar al aire porque no queremos comernos al caníbal, como se diría habitualmente. Recibimos lo que consideramos amenazas intimidatorias. Ya en agosto de 2018, cuando hacíamos, bueno, vos te acordás, hubo 4 días en A24, el 23 de agosto, desde ese mismo teléfono, entiendo que es esa misma persona, pero no lo puedo asegurar, ya había escrito y enviado algunas amenazas intimidatorias. Yo en ese momento, al otro día, porque estaba en el aire del programa, le pregunté a esa persona quién era, por qué me escribía así, y si necesitaba aclarar algo. Yo le dije, como es una regla periodística, que cualquier persona que tuviese diferencias sobre las cosas que nosotros decimos, o hacemos, o denunciamos, que podemos escuchar siempre todas las campanas y que podía ser escuchado. Pero inmediatamente me agredió a través de mensajes, me dijo que él sabía que yo sabía de quién se trataba, la verdad que no sé de quién se trata, y el viernes recibí una caricatura, una especie de meme con una foto mía que no voy a mostrar ahora, la vamos a mostrar 8 y media de la mañana, 8 y media de la noche, hoy, como si estuviese preso, ¿no? Va a ir preso, etcétera, etcétera, con un alias que están utilizando en algunas redes sociales, eso se lo voy a preguntar a Silvina Martínez porque lo sabe muy bien, y además aclaro, ella también de alguna manera está siendo intimidada, hasta ahora, a través de redes sociales, o con medias palabras que está haciendo la gente que defiende, a veces formalmente y a veces informalmente, a Cristina Fernández de Kirchner. Esto, Agustín, a Hugo, no sería... a ver, podría ser un juego de algún gracioso, podría ser. ¿Por qué hacemos la denuncia? Porque no queremos que se naturalice. ¿En qué contexto lo hacen? En un contexto muy, muy preocupante. Ustedes, bueno, nosotros informamos durante toda la semana en Mirá, que Cristina Fernández de Kirchner había subido dos videos. Yo no sé, no estoy en contacto ahora con la producción del programa, le dirán, por favor, a los productores si tienen parte de esos videos, si los podemos ver. En esos videos, hay dos videos. En un video, Cristina hace una referencia a mi persona sin nombrarme, con el tema de las escuchas que son legales, e insisto, son legales. Pero en el segundo video, no solamente muestra a personas que estuvieron en la cornisa, como Nico Buñazqui y Daniel Santoro en su momento, sino a Alfredo Leuco, a Jorge Lanata, a Maximiliano Montenegro, y lo presenta con una voz un poco como de persona perseguida, lo presenta con una voz trémula, pero al mismo tiempo dice, esto es una asociación ilícita. Yo no tengo necesidad de explicarle a ningún analista político el impacto que tiene que una vicepresidenta, cualquier vicepresidente en ejercicio, suba un video y diga, estos muchachos son parte de una asociación ilícita porque me quieren perseguir a mí. El altísimo impacto que tiene esto, de hecho, Jorge Fernández Díaz, yo y Joaquín Monáez Solá en La Nación, ambos, dijeron que era gravísimo y Jorge Fernández Díaz dijo, habría que responsabilizar a Cristina por esto, porque de alguna manera está llamando a sus seguidores a escrachar a los periodistas que informamos o investigamos sobre cosas que a ella no le gustan. Hubo, de hecho, Luis, un repudio por parte del Foro de Periodismo Argentino, indicando que esto se trata de una manera de amedrentar al periodismo. Bueno, yo comparto esa idea, soy parte, soy miembro de Fopea y comparto esa idea. Yo no sé si te están diciendo, Hugo, si hay un video, ¿no? Sí, 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 están diciendo que los videos que vos mencionabas los tenemos allí en punta y los vamos a ver ahora a continuación. Un segundito, por supuesto que nosotros vamos a seguir el programa Con Normalidad, especial coronavirus, hay muchos invitados, ahora los van a anunciar, vamos a hablar del caso Vicentín, ahora lo van a anunciar mis compañeros, pero no quería que esto pasara por alto y además no quiero naturalizarlo. Y a todos los que en este mismo momento me envían su solidaridad, los cientos y cientos de personas y argentinos con nombre y apellido que me envían su solidaridad preguntándome, ¿necesitas algo? Yo tengo algo para decirles, sí, necesito algo. Lo necesito imperiosamente. Necesito que no naturalicen esto. Necesito que no conviertan a cualquier loquito suelto en un instrumento que el día de mañana sea gravísimo, no para mí, para todos. Yo estoy hablando en nombre de mis compañeros y en nombre del sentido común. ¿Saben lo que necesito? Que los que tengan influencia sobre Cristina y sobre el presidente le digan que paren con esta locura. Que le digan a la vicepresidenta que pare con esta locura que está generando ella si no tiene conciencia de eso. Hoy le escribí al presidente, al responsable de comunicación del presidente, a quien creo que oficia de vocero, de Cristina Fernández de Kirchner, y le expliqué lo mismo. Cuidado con esto porque si lo naturalizamos, un día un loco va a decir, voy y lo hago. ¿Qué vamos a ver, Hugo? Mirá, justamente, los videos donde vos marcás aspectos que son sospechosos, porque esta amenaza que recibís vos, de algún modo, tiene correlato con alguno de los anuncios que hizo Cristina esta semana a través de sus videos. Mirá. Pensar que desde el 10 de diciembre pasado, algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. Bueno, perdón, Agustina, Hugo, conversemos. Yo he visto, perdón, vos viste, ¿no? Sí, sí, sí. Jorge Granata, Alfredo Leuco, Maximiliano Montenegro, Nico Buñaschi, Mariana Zubik, quien hoy va a estar en la cornisa. Eso viniendo de cualquier red social, es anecdótico. Luis, eso en una vicepresidenta y acusando de ser integrante de una asociación ilícita, todo eso, es directamente una amenaza, más allá de las presiones que significa para el juez. Y el escrache no es nuevo. Recordemos, hoy Joaquín Morales Solá decía, en 2013 hubo un escrache, ustedes recuerdan, o en todo caso lo recordamos, le escupían a carteles de periodistas públicamente en la calle. Es decir, lo que empieza a través de las redes sociales, Luis, y que termina en una amenaza a través de tu teléfono, porque esto es muy grave, lo que vos acabás de denunciar ante la justicia, y lo que se dice institucionalmente, además con palabras viejas, medios hegemónicos, en fin, todo eso es muy preocupante, porque en definitiva no se acepta la crítica. Cuando uno analiza o hace periodismo de investigación, ¿qué está haciendo? Está mostrando justamente aquello que ellos no pueden explicar y me parece que esto reviste gravedad. ¿Hiciste la denuncia, Luis, sobre la amenaza que reciente? Sí, ahora vamos a hablar con Silvina Martínez sobre eso específicamente, cuando la podamos molestar, pero sí, hicimos la denuncia de manera electrónica, insisto, recibimos ese mensaje intimidatorio el viernes a la noche. Yo qué hice también, lo quiero explicar porque si no parece muchísima gente no va a entender. Yo inmediatamente no le respondí, porque el primer impulso que uno tiene es decir, quién sos, responderle de mana malena. No, yo no le respondí, bloqueé el teléfono inmediatamente y ahora, como parte de una investigación periodística, mientras la justicia, esperemos que reaccione, estamos empezando a llamar al número de teléfono. Antes de estar en el aire, llamamos ese número de teléfono. Alguien atendió, alguien atendió. Yo dije, hola, hola. ¿Podría decirme con quién estoy hablando? Y cortó la comunicación inmediatamente. No sé quién es. No pudiste reconocer ninguna voz del otro lado. No, no. A ver, lo tengo entre mis contactos, lo tengo con un nombre y un apellido que no, 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 ni recuerdo ni me parece que corresponda a ese teléfono. No voy a revelar el número de teléfono. Sí voy a revelar que en el avatar que tiene, tiene un león, un león. Luis, ¿sentís que te están amedrentando con este tipo de mensajes? No, la verdad, a ver, que intentan amedrentar, sí. Yo no me siento, yo no tengo miedo, a ver, no soy un compadrito, pero no tengo miedo. Y si no tenés miedo, me preguntarán, ¿por qué lo mostrás? Porque creo que no hay que naturalizarlo. Mirá, yo acabo de hablar con un dirigente cercano al frente de todos. Un dirigente muy razonable, no lo voy a mencionar, es una persona muy correcta, en todo caso no pensaremos igual en un montón de cosas, en algunas otras cosas sí. Y me dijo, ¿querés que te diga una cosa? Tenés razón en hacer lo que hiciste. Porque si nosotros naturalizamos esto, a ver, pongámosle que la vicepresidenta tiene conciencia de que la persiguieron, y esa es su mirada, es su mirada, ¿no? Tiene conciencia de que la persiguieron, pero no tiene conciencia que subiendo este tipo de videos está alimentando el odio y el rencor de un montón de gente que honestamente la apoya y otro montón de gente que funciona como un loquito suelto. Es decir, ¿vos creés que alguno de estas personas que son creyentes, en definitiva, en esa ideología puede cometer, digamos, entre comillas, un atropello mayor, de algún modo agitado, desde allí, desde, bueno, desde la institucional incluso, ¿no? A ver, yo quiero ser muy responsable en lo que digo. Para no, primero, para no estigmatizar a nadie, para utilizar el lenguaje de mucha dirigencia política, para no victimizarme. Correcto. Yo hablo como una persona que tiene muchos años analizando la política, y como un periodista que sabe cómo son las reacciones sociales. Si vos subís un video acusando, a ver, con el peso, porque Cristina no es la oposición, ni es una dirigente rebelde que se está defendiendo de nada. Es una vicepresidenta que tiene, es la dirigente de la República Argentina con más poder en todo el país. Acusa de formar parte de una asociación ilícita, a Alfredo Leuco, a Nicolás Guiniaschi, a Maximiliano Montenegro, Daniel Santoro. A Daniel Santoro, a todos los que estaban ahí. Y va mechando, en otra señal de cable, que es lo que está haciendo, y va mechando sospechas, por sobre todo nosotros. Hay quien puede creer honestamente, insisto, hay quien puede creer honestamente, que tiene que salir a defender a Cristina. Y que nosotros, efectivamente, somos miembros de una asociación ilícita, y somos unos delincuentes. De hecho, en la amenaza que me profiere esta persona, me pone una foto donde yo aparezco entre rejas. Ahora, esto quizá, quizá en el mundo de las redes sociales, es algo... Ahí es posible, pero... Perdón, ¿qué estamos viendo? El video. Bueno, volvamos a ver el video. Sí. Perdón, y además, no es un videito que subió... No es un video a las apuradas, ¿eh? No, no, está editado, sí. Está recontra editado. Y yo tampoco voy a acusar, no voy a decir cosas que no puedo comprobar. Pero tiene el registro de Tristan Bauer, que fue quien editó el video de... Con la misma estética, el video de Cristina cuando era... Cuando nombró como candidato a presidente Alberto Fernández. Luis. Ahí está, ahí lo está mostrando Alanata. Bueno, eso es una amenaza encubierta. Y más que encubierta, es demasiado poderosa la vicepresidenta como para ignorar que ella es una perseguida y que subió un videito como si estuviese jugando a una... Tweetstar o un Instagramer en redes sociales. Te quería preguntar, ¿cuál crees que puede ser el próximo paso si ya a esta altura, a seis meses de gobierno, se ve el sello de Cristina con este tipo de acciones? Bueno, Vicentín no es... A ver, Vicentín no está desvinculado de esto. El anuncio de expropiación de Vicentín no está desvinculado de esto. Yo tengo una hipótesis política que es parte de un análisis político que voy a hacer ocho y media, que tiene una lógica desde el punto de vista de lo que es el cristinismo. De nuevo, hablando de loquitos sueltos. Daddy Brieva parece un loquito suelto, entre comillas. Mariotto, otro loquito suelto. Fernanda Vallejo, el presidente diciendo no, eso es una tontería. Parece que son todos... Pero cuando lo juntas... No, bueno, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Y sobre los que sostienen que no llamemos al lobo porque un día va a venir el lobo y se va a comer a Caperucita. Yo digo, en este caso, yo prefiero llamar al lobo, prefiero alertar. No por lo que me pueda pasar a mí. Insisto, no tengo miedo. Por suerte me tomé el trabajo para avisarla. A mi familia, a mis amigos, para que a mis seres queridos no se sobresalten y no sientan que estoy en peligro. No estoy en peligro y no tengo miedo. Pero me dicen que hay alguien... Perdón, Agustina, decime. No, según tu palpitar, ¿vos sentís que esto tiene que ver con justamente un globo solitario, un loquito suelto? No lo sé. ¿O que hay alguien detrás que lo está mirando? No lo sé. Bueno, de hecho, muy consciente no es, porque nosotros lo acabamos de llamar por teléfono, no desde mi teléfono. Ahí te atendió. Y atendió el teléfono. Quizás es un loquito suelto. De hecho, en el primer llamado que yo recibí en agosto, me decía, Luis, papá, y yo la verdad que no lo conozco. O bueno, o no sé efectivamente quién es. Ya la segunda vez, con lo que vamos a mostrar, esa es otra cosa. No se puede decir cualquier cosa por teléfono. En las redes tampoco, yo no lo hago. Por teléfono. Y no se pueden enviar ese tipo de fotos intimidantes. No se puede. No, no se puede. Pero me dicen que está la doctora Silvina Martínez. ¿Está? Por favor. Silvina, buenas noches. Agustina Girón, Hugo Maquiavelli, Luis Majulte saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estoy, primero, estoy planteando una cosa muy racional o alguien puede pensar, Majulte se está victimizando. ¿Cuál es tu mirada? No, bueno, a ver, todo está relacionado, como vos bien planteabas, con el video que salió, que circuló la semana pasada de la vicepresidenta. Nosotros naturalizamos mucho las cosas que hace Cristina, ¿no? Lo hicimos cuando era presidenta, lo hacemos ahora en general. Digo, los ciudadanos naturalizan este tipo de reacciones que tienen ellas como que fuera algo común. Ahora hay que separar lo que es Cristina Kirchner, su persona, su personalidad, su manera de ser, con el rol que está ocupando en este momento. El rol de vicepresidenta y el poder que ella tiene, en tu caso, amedrentar a cualquier... En tu caso, como el resto de los periodistas que salieron escrachados en ese video, amedrentando, manifestando que cualquiera que haga su trabajo, que es publicar sobre investigaciones judiciales, presuntos hechos de corrupción, lo que hacen ustedes como periodistas de investigación, el criterio de ella es formar parte de una circunicidad criminal. Entonces estás criminalizando el trabajo del periodismo, que es algo gravísimo, condenado mundialmente, no solamente en la Argentina, y también estás escrachando a esas personas. En tu caso no tendrás miedo, pero hay muchos otros que por ahí sí tienen miedo de ejercer su rol, de hacer su trabajo como tiene que ser independientemente. Y además hay muchas otras personas, como bien vos decís, loquito suelto, que creen realmente en lo que dice Cristina Kirchner y se sienten con el derecho de amedrentar, amenazar a aquellas personas que ella escrachó pensando que está en peligro su jefa política. Bueno, y acá es donde uno tiene que tener cuidado como referente político y mucho más como formar parte de una institución tan importante como el Poder Ejecutivo. Silvina Martínez, en el caso de que sea un loquito suelto, yo no lo sé, insisto, no lo sé, no es que dudo. Es más, nosotros presentamos con nuestros abogados y pusimos el número de teléfono de esa persona desde donde me viene llamando, a disposición de la justicia, para ver qué es lo que tienen que hacer, porque no estamos ocultando nada. Ahora, hay determinado... ¿Vieron cómo el tema de la pandemia, que dicho sea de paso, en especial coronavirus, ahora se van a ocupar, porque hay un último anuncio del presidente que está diciendo... No del presidente, hay una versión que dice que el COVID... Confírmame, Hugo, que dice... Sí, se extiende hasta el 13 de julio, casi un mes, se extendería... La cuarentena, un mes más. Esta es una idea que circula en el seno de quienes aconsejan al propio Alberto Fernández por los datos del crecimiento en las últimas horas, de la cantidad de infectados, incluso de deceso. Después vamos a hablar de eso. Pero yo, Silvina, te voy a plantear esto y los dejo ahora y después seguimos con lo nuestro. Hay una especie de algoritmo, porque los ataques de Cristina y los ataques de las redes sociales, de los troles, yo le digo los chicos grandes de Cristina, se vinieron sucediendo muy fuertemente desde el domingo pasado cuando Silvina Martínez denunció que Cristina Fernández de Kirchner quiere cobrar tres sueldos del Estado. Pero muchos vinieron recrudeciendo. Entonces, si hay una orden desde arriba y esa orden llega abajo, es posible que las amenazas, las intimidaciones, sean como algo reivindicativo de quien quiere quedar bien con los jefas, ¿no, Silvina? Sí, bueno, a ver, no sé si querés que lo planteemos ahora, más adelante. Dentro de un ratito, si querés, pero por lo menos planteame la idea. Desde que nosotros presentamos ese informe la semana pasada, obviamente, tanto vos como yo, como otros periodistas y denunciantes, estamos continuamente dentro de lo que es el operativo Venganza de Cristina Kirchner. Pero particularmente, en nuestro caso, desde que presentamos el informe la semana pasada, comenzó una catarata de amenazas y persecuciones que encabeza la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pero sigue a través de sus abogados, periodistas afines, redes sociales, y que me parece que tiene que ver con esto que decimos. Si ella es inocente realmente, como afirma, tiene que demostrar su inocencia en la justicia y no denunciar, amedrentar, acosar a aquellos que lo único que hacen es su trabajo. En tu caso, denunciar públicamente tu trabajo de investigación y en mi caso, denunciar hechos de corrupción. Bueno, dentro de un ratito te volvemos a molestar, Silvina. Me dicen, chicos que tienen en este programa, qué entrevistados tienen, ¿con quién van a hablar después de una pausa de segundos nada más? Vamos a hablar con Conrado Stoll, justamente por esta información de último momento, según la cual podría extenderse la cuarentena, también porque nos estamos acercando al pico, aumentaron mucho los casos esta semana. Con él vamos a hablar sobre todo lo que va a pasar en los próximos días, pero también vamos a hablar, por supuesto, de la economía, de Vicentín, de todo lo que tiene que ver con lo que sucede mientras estamos ocupados de la pandemia. Por eso vamos a hablar con Luis Juez, vamos a hablar también con Alfredo de Anceli y muchas personas más que van a estar aquí acompañándonos para poder seguir de cerca todo lo que está sucediendo. Vicentín, uno de los temas de la semana, lo que sucede mientras pensamos en la pandemia, Luis. Yo lo sigo mirando ustedes, ahora van al corte. En el corte, ¿saben lo que hago yo? Tengo la especie de... Yo le digo el club de la cuarta pared, me comunico por el Instagram Live, por el Instagram TV, perdón, con la gente que está en este momento en vivo, y le digo por dónde se puede ver la Nación Más. De paso lo pongo en pantalla, ¿eh? Por dónde se puede ver la Nación Más. Ahí. Estas son todas las... Ahí está, TDA, Cablevisión, el 19 de Cablevisión. ¿Se ve perfectamente? Sí, después que no digan que no la avisaste, ¿no? Después que no... Telecentro, ¿eh? Algunos colegas dicen que estoy un poco loco al hacer esto, pero yo creo que hay algo de más. Hay multiplicidad de formas de comunicar. Que vuelvan en segundos a la pantalla de la Nación Más. Gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Luis. Nosotros vamos a una pequeña pausa. En minutos estamos de vuelta con Especial Coronavirus. Ya venimos. Seguimos en Especial Coronavirus. El próximo miércoles se cumplen 90 días de cuarentena. Sí, tres meses de confinamiento en seis meses de gobierno de Alberto Fernández. Cuando uno sale a las calles, uno ve máscaras, ve rostros semi-tapados. No vemos al otro del todo y el otro tampoco puede vernos. Con lo cual uno puede decir que hay una cuarentena enmascarada. Lo visible, los datos, que sanitariamente hablan bien de la Argentina. Incluso la revista Times y el plan de impunidad, entre tantas cosas, ¿no? Que mientras cierran las empresas, que denunció juntos con el cambio, en donde se habla justamente de que quieren frenar y cambiar todo. La última escena de esta semana, la última máscara que se cae, es lo que pasó en el Servicio Penitenciario Federal. Fue intervenido. Y junto con esto fue allanado la cárcel de Seiza, buscando al mejor estilo superagente 86 micrófonos ocultos. María Laura Garrigós, la actual interventora, habló, mira, me acuerdo de memoria, porque le hizo entrevista en varias oportunidades. Dijo, en la pandemia descubrimos nuevos modos de control. La cárcel es su modo de control. No descubre nada. Habla del panóptico, de Foucault, todas cosas que se enseñan en el primer año de la Facultad de Ciencias Sociales. Y dijo, hay otro modo de control que no son las detenciones. Hay que convencer a los jueces. Hay que evitar las prisiones preventivas. Bueno, habría que decírselo que la cárcel de Olmos tiene el 80% detenido bajo prisiones preventivas. Y dijo, y vamos a reformar ese sistema para que no siga el lawfare, para que los medios no sigan siendo cómplices. Más clarito, échale agua. Lo que hay que explicarle a Garrigós que en el Servicio Penitenciario Federal hubo intervenciones judiciales que son medios de prueba. La justicia cuando interviene obtiene pruebas en donde se armó una operación para tratar de afectar la causa más importante de corrupción en la Argentina. La causa de los cuadernos de las Covimas. Lo mismo pasó en el Lavallato. Quisieron invalidar las pruebas de las escuchas telefónicas. Lo que hay que estar atento, lo que hay que tener en cuenta, es lo que pasa en el Servicio Penitenciario Federal ahora con la intervención. No vaya a ser cosa que empiecen las escarcelaciones o que se arme una nueva agrupación como batallón militante, ¿te acordás? Aquella que estuvo encomendada, que estuvo dirigida por un director que se puso la máscara del hombre araña. Y nos vamos de lleno al coronavirus. Lo tenemos del otro lado a Javier Mosso, que está en este momento en el barrio Dosen, Villa Madero, porque allí se están aumentando los casos. Pero además la gente tiene mucho miedo de la seguridad. Antes de ir a ese móvil, vamos a hablar con Conrado Stoll, que se va a sumar a este móvil también para dar su visión. Doctor, muy buenas noches. No sé si me escucha. Noches a ambos. Buenas noches. Bueno, Javier Mosso, primero, contanos dónde está. La gente tiene miedo, ¿no?, por la seguridad, pero también por el contagio. Agus, Hugo, ¿cómo están? Buenas noches. Exactamente, estamos en el barrio 2 de Abril. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en el barrio 2 de Abril, aquí en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza. Un barrio que en las últimas horas, en las últimas 72, 96 horas, estuvo en boca de todos y a nivel nacional en todos los medios, porque el último miércoles, en un enfrentamiento entre bandas, en este barrio, quedó herido una persona del barrio que justamente estaba fumigando la zona para evitar los contagios del COVID-19. A raíz de eso, el jueves, los vecinos se juntaron, primero cortaron la autopista Riccieri, vino el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y a raíz del corte que hicieron en la autopista, es todo este dispositivo, que es lo que le estaban pidiendo los vecinos al Ministerio de Seguridad, precisamente por la presencia de policías. Ahí está, ahí vemos. Sí, por supuesto. Sigue vigente el dispositivo de seguridad. Ahí estamos viendo. Sí, este dispositivo de seguridad está a las 24 horas del día y arrancó el pasado jueves. Y nosotros lo que vamos a hacer, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar a una de las calles principales de aquí, del barrio 2 de Abril, que es puntal, es la calle España. Las características de este barrio, Hugo y doctor, las características de este barrio se asemejan mucho, como para que ustedes se den una idea y el televidente, a lo que es el barrio Padre Mujica, o la conocida Villa 31, ahí de Retiro. Doctor, dos preguntas puntuales. Por un lado, que usted me explique técnicamente, médicamente qué significa en los barrios como estos en donde se extiende la cantidad de contagios. Y por otro lado, la posibilidad de que se extienda la cuarentena, que es algo que está circulando en el seno del gobierno hasta el 12 de julio. Con respecto a los barrios, tenemos que verlo como áreas en que la gente no puede cumplir las tres premisas básicas y fundamentales para controlar la pandemia, que son no estar en un lugar sobrecargado de personas, ahí lo están, el da 31 que nombraban recién y comparaban Mujica, 50.000 personas. La segunda es el contacto estrecho, si hay sobrepoblación, también esas personas tienen contacto estrecho y están en lugares cerrados, no ventilados, baja la temperatura, invierno, y aunque no fuera invierno, en muchos de estos lugares en un cuarto conviven más de dos, tres personas. Entonces, esas tres C, que son las que Japón, por ejemplo, controló la pandemia, no las pueden respetar. En esos lugares se generan lo que se llaman focos súper contagiadores y a partir de esos focos se contagia el resto de la población. Por eso hay que dar el apoyo fundamental con las medidas usuales de testeo, higiene y todo lo que necesiten ellos para evitar el contagio, limitarlo. Y a este problema, doctor, se le suma, digo, Javi, vos lo tenés ahí, la gente está muy preocupada por el tema de la seguridad, ¿no? Digo, no solo es la preocupación por el coronavirus. Sin duda, nosotros estamos en este momento en una de las calles principales del barrio, que es la calle Empaña, y vemos a personal policial patrullando en moto, un barrio que es bastante chico, que son alrededor de 15 manzanas y que viven aproximadamente unas 300 familias y estamos en este momento con una vecina. ¿Cómo le va, señora? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación del barrio en este momento, si nos puede comentar? En este momento no tenemos otra cosa que agradecer. Agradecer al señor Berni, a la señora Ministra de la Nación de Seguridad, agradecer que todo esto se logró. Lo estuvimos pidiendo durante muchos años, muchos años, que tengamos seguridad, que podamos dormir, es un logro, pero bastante, bastante soñado. ¿Por qué? ¿Cómo era hasta hace pocos días? La situación del barrio. Como ya explicaron en varios canales, en varias notas, era un lugar bastante peligroso, que por ahí no podíamos dormir, no estábamos tranquilos, no podíamos estar en la vereda de nuestras casas, pero tampoco podíamos estar adentro. ahora, desde que pasó todo esto, que está en la seguridad, dormimos tranquilos, podemos salir tranquilos. ¿Y cómo es la situación de la cuarentena? ¿Cómo se cuidan de esta cuarentena que ya estamos a punto de llegar a los 90 días, en pocos días? ¿Y lo que es la cuarentena? Hay gente que si no tiene trabajo, está en sus casas, y gente que tiene que salir a trabajar, es obvio que tiene que salir. ¿Se respeta o en parte? Lo de usar barbijo y todo eso al pie de la letra. Al pie de la letra. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir. Sí, sí, Agustín. Ah, importante lo que me decía. Y también quería decir, por el chico herido. Sí. El chico herido está supuestamente estable, que ya sale dentro de poquito, pero también hicimos nosotros una colecta entre todos para renovarle la casita, porque era una casita muy precaria, muy, y no como para que salga una persona del hospital con todas esas condiciones vivir allá. acá la señora nos está hablando de Diego Jiménez, Agustín y Hugo. Diego Jiménez es casualmente la persona por la cual está toda esta movida de efectivos policiales. O sea, los vecinos venían pidiendo seguridad por los problemas que hay de inseguridad. Supuestamente hay un grupo de... Hay dos bandas que se disputarían la comercialización de drogas. bandas narco, Javier, bandas narco que abundan en el conurbano y que ven y reconocen. El problema, Javier, es hasta cuándo va a durar. Digo, tuvieron que salir a la calle para que lleguen los controles policiales. El problema es hasta cuándo va a durar. Esperemos que sea mucho tiempo. Javier, te interrumpo un segundo porque tenemos un último momento. Atención, atención, Agustina, el último momento. Último momento. Se acaba de conocer la cantidad de nuevos casos en el día. Son más de 1.280 casos. Repito, más de 1.280 casos en un solo día. Doctor, ¿qué significa esto? ¿Está aumentando la famosa curva? ¿Llegamos al pico? Lo que ustedes avisaban de prolongar la cuarentena era esperable y razonable porque los casos aumentan y no se cumplen entonces los criterios básicos para poder decir voy a flexibilizar o levantar la cuarentena, lo que han hecho otros países. Para eso hay que tener disminución consecutiva de contagios cada día. Fíjense que dos títulos de la nación de hoy explican esto bien. En uno decían testear no es todo. Era citando especialistas. Pero ya sabemos que testear no es todo, pero es fundamental y aceptado por todo el mundo. En Chile testearon mucho, 40.000 test por millón de personas, casi 10 veces más que nosotros, pero fallaron y el presidente Piñera admitió testeamos mucho pero no supimos aislar a la gente que estaba contagiada y buscar a sus contactos. Otro título citando especialistas de hoy en la nación es lo más contundente es el aislamiento. También eso explica que los contagios siguen aumentando porque estas afirmaciones no son correctas tomadas de esa forma. El aislamiento es muy importante. Se hizo un cálculo que se evitaron 3 millones de muertes en Europa por el aislamiento. Pero no solamente eso, las máscaras también disminuyen. La combinación con el testeo es todo junto. No lo estamos haciendo y por eso siguen aumentando y yo no especularía cuándo va a llegar el pico. No podría decir que en algún momento uno puede esperar. Bueno, llegamos al máximo de contagiados y a partir de ahí van a empezar a disminuir. Doctor, hubo 14 muertos hoy. ¿Eso preocupa pensando en la disponibilidad de camas, en las internaciones? ¿Se puede desbordar el sistema sanitario si crece la curva como lo está haciendo de manera exponencial? Ha fluctuado mucho el número, hubo 30 ayer. No, las camas no están en un nivel crítico ni mucho menos, ni mucho menos, pero sabemos que si siguen aumentando las muertes se asocian en los casos muy severos y las camas se van saturando progresivamente. No ha pasado en absoluto hasta ahora, no hay el problema ni se ha mencionado si quiere el problema de los respiradores, así que ese no parece ser el problema, pero hay que implementar las medidas que contengan en esa pandemia la cantidad de contagiados y ahí vamos a la señora elocuente y agradecida, pero son en esos lugares donde hacen el mayor sacrificio y donde hay que poner toda la energía para contener ahí la expansión del virus. Se expande de esos lugares al resto de la población que podría estar más liberada por supuesto, tendrían que ser cuarentenas paralelas. Si los casos, justamente usted lo mencionaba, siguen aumentando, ve positivo que se extienda la cuarentena hasta el 13 de julio como se está rumoreando en este momento y también qué piensa sobre esto que deslizó el presidente esta semana de tal vez volver a la fase 1 en algunos lugares, qué piensa esto? Creo que la gente de la sociedad no lo toleraría esto, como ustedes han repetido varias veces, casi el día 90 volver al 1 esas primeras tres semanas en que fue respetada a partir de ahí se flexibilizó y mucha gente aparte hubo desobediencia obviamente. Hoy en día hay una cantidad enorme de gente circulando. Pero yo dije que era razonable lo de extenderla pero no es que estoy de acuerdo ni me parece positivo es lo que hay que hacer es controlarla. Acá estamos diciendo hay tanta gente que se muere de infarto o de ACV. No, lo que tenemos que hacer es qué podemos hacer para controlar que eso no pase y es lo que estamos diciendo. Hoy se hacen 5.000 hemos hecho 5.200 test por millón de personas había que cuadruplicar o quintuplicar esa cantidad de test para identificar a los contagiados y poder aislarlos. Piensen que llega un momento que uno no puede buscar más contactos una cosa era cuando teníamos 900.000 1.500 infectados 20 contactos por cada uno uno puede llegar a controlar pero una vez que uno tiene 30.000 infectados ¿cómo hace para buscar 20 contactos por persona? O en un día que hay más de 1.000 infectados detectados ¿cómo hago para encontrar 20 contactos por cada uno? Son 20.000 personas y si los encuentro ¿dónde los aislamos? Doctor lo pudo llevar Tenemos que ir adelante del virus que es lo que no hemos hecho hasta ahora Lo quiero llevar un segundo al plano político porque conocimos la noticia del contagio de Insaurralde y también de otros de Martín Insaurralde y también de otros funcionarios según lo que hemos visto algunos videos que han circulado de funcionarios muy cerca en algunos actos políticos ¿usted cree que podría haberse llegado a generar un foco de contagio ahí o tal vez puede ser en otro lugar? No, no voy a opinar en eso pero no lo puedo saber y para qué dar mi hipótesis pero les puedo decir que por ejemplo primera ministra de Noruega ya han abierto todo hasta las piletas piletas públicas que es mucho decir bares y piletas públicas o sea han abierto todo totalmente y lo que ella dice es algo muy correcto ¿cuál es la probabilidad de que volvamos a tener contagios? Son dos una que una persona que esté enferma y puede enfermarse en su casa salga al ambiente y circule en su trabajo donde sea va a contagiar a otros así inicia el rebrote o la segunda opción es que gente que viaja de afuera traiga el virus es lo que ha pasado en China en Wuhan en Corea gente de afuera entonces lo que quiero decir es en nuestro país que no hay viajes tan intensos entre provincias y hay provincias con tan pocos casos se tendría que evitar ir a esas provincias a las que tienen pocos casos o no tienen casos porque el riesgo de llevar el virus es muy alto en Formosa pasó con el ómnibus con la médica que estuvo en Quilmes y con el padre que había venido a acompañar al hijo al hospital Garrahan esos tres grupos llegaron e infectaron la provincia doctor una última pregunta y le agradezco como siempre el contacto que es tan lúcido para nosotros se puede aplicar una cuarentena aún más inteligente entendemos lo de los test que es fundamental ir a buscar al virus pero hay manera de aplicar algo que evite el sometimiento el confinamiento que siente la sociedad casi en el día 90 de cuarentena entender que es la K que significa el factor de dispersión de la pandemia que es como se dispersa y respeta lo que se llama el principio de Pareto que una minoría contagia a la mayoría esto ha pasado en todas las pandemias de 1918 a hoy no es parejo el chico que salió a bailar en Corea contagió 70 personas y así pasó en un asado en el baby shower en un coro etcétera ese foco en el hemisferio sur donde tenemos lugares de muy pocos recursos económicos favelas con 13 millones de personas en Brasil por ejemplo y nosotros 350 mil personas en la capital federal en barrios sin recursos económicos en esos lugares van a estar los súper contagiadores ese 10% va a contagiar el 80% por lo tanto la gente económicamente activa los que tienen recursos y pueden estar distanciados y no tener estrechos contactos esos pueden salir que no salgan todos a rocedar el mismo día en manada pero sí pueden salir pueden volver a trabajar siguiendo ciertas pautas distancia máscara etcétera pero se podría liberar mucho en ese segmento y poner toda la energía de testeo buscar contactos llevar elementos de higiene apoyo emocional y económico a las villas y a los barrios limitados económicamente gracias doctor gracias a ustedes por llamar bueno como ya tenés sabido el especial coronavirus te resume la semana en un video imparable mirá hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vincentino esto hay que decirlo con nombre y apellido esta es la intención clara de acumular poder y es un poder que trasciende lo político y avanza hacia el terreno de lo económico y es una medida excepcional que el estado nacional y el presidente con para mi modo de ver con muy buena este pino y por supuesto perspectiva de futuro decidió hacerse hacer el rescate de esa empresa la verdad es que se hace muy difícil entender que quiere hacer el gobierno con nada si para empezar pero probablemente sea para beneficiar a los de la cámpora con nuevos puestos de trabajo la manifestación y el banderazo es un abrazo que se está realizando abrazo solidario se le llama al edificio eso que ustedes están viendo allí es el edificio de Vicentín la sede central de Vicentín que hoy cerró sus puertas quien nos va a prestar plata incluso arreglando con los acreedores diciendo estos locos están empezando a expropiar empresas que ya lo vimos hace 5 años con el chavismo en Venezuela expropiese señor alcalde expropiese se vienen más expropiaciones no para nada la idea nuestra esto lo dejó claro el presidente esto nosotros no somos un gobierno que tengamos en mente ese estilo de desarrollo económico ese estilo de desarrollo del aparato productivo si pensamos que allí donde el estado es necesario el estado va a acompañar volvemos a los tribunales de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires se aguarda la llegada de la vicepresidenta Cristina Fernández la AFI que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto opositores como sus propios dirigentes acaba de bajar del auto que la trasladó desde Recoleta Cristina Fernández de Kirchner junto con su abogado Carlos Beraldi uno de los perritos falderos de Cristina no los voy a nombrar con nombre y apellido si no le subo el precio uno de los perritos falderos de Cristina se presentó como querellante y pidió escucha bien pidió acceso a mi correo personal vamos de nuevo acceso a mi correo personal no al mío al de cualquiera acceso irrestricto si si desde anoche se podía salir a correr pero lo hicieron todos juntos en la ciudad de Buenos Aires la respuesta a corro con barbijo la respuesta es no porque vas a respirar al doble de frecuencia y no vas a poder hacerlo el único que habló en contra de los planes soy yo está bien todos los demás se dejaron convencer y encima son unos milenian estúpidos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo a mi me da una rara la cantidad de aglomeramiento que ha habido en 4 o 5 lugares de la ciudad ha sido más de lo que nos hubiera gustado tener la velocidad de contagio es una la velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido de hoy con la cual en verdad tenemos que estar en la fase 1 la fase 1 sería la parentera obsoleta la parentera obsoleta pero ocurre que hay una parenita y una ansiedad en estos sectores pero muchas veces existen a ver los números preocupan y preocupan mucho no es ansiedad no es aburrimiento no es embole es desesperación muchachos lo que invade a la mayoría de las familias es la angustia porque la billetera está vacía lo dijimos desde el primer día y es un criterio que hemos respetado no autorizamos más actividades no pasamos a más movilidad o más riesgo sino al revés así que seguro que vamos a estar en una etapa de revisión a puntos de la ciudad empezaron los cacerolazos por el caso Vicentín esto es en la capital federal me están diciendo que en caballito también se está escuchando fuerte el cacerolazo mientras escuchaba digo esas grabaciones mientras veía todo eso pensaba no podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija en Máximo y en Florencia que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo su madre como jefe está cortada en este momento la autopista Richieri está tratando de accionar la policía para que sigan pasando los autos por lo menos por un carril llegó el ministro Sergio Berni la unidad de información financiera acusa por lavado de dinero al expresidente de la nación hablamos de Mauricio Macri y a los dueños de Vicentín consigue el apoyo del ministerio de seguridad de la nación o poco nada de cero a diez cuánto de caliente está cero claramente hay una voluntad de no asistir así que por lo tanto estamos totalmente resignados a saber que la tenemos que pelear solos lo peor está por venir todavía tenemos la montaña por delante nos enteramos que un querido amigo nuestro Martín Isarralde bueno aquí ha sido contagiado por el coronavirus y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe ahí lo tenían excelente este resumen de la mano de la producción que va siguiendo minuciosamente todo lo que pasa en la semana especialmente Anabella García y Melina Arceis pero lo veían recién a Bernie justamente hablando de la seguridad lo tenemos a Javier Hermoso que sigue así en Villa Madero en el barrio 2 Javier contanos estás en un lugar que tiene que ver mucho con lo que sucedió con la violencia que sucedió esta semana y también con algunos vecinos que quieren hablar quieren contar lo que pasa pero no se animan a mostrar la cara por supuesto exactamente Agus exactamente vamos a primero hablar con los vecinos que me pidieron por favor que no los mostremos por una cuestión de mucho miedo hay mucho miedo no olvidemos que hasta el miércoles pasado acá bandas de narcos se disputaban a ver quién manejaba el barrio y estamos con una señora que nos va a contar cuál es la situación y cuál era la situación antes de la llegada de la policía señora antes de llegar la policía estábamos impresionantemente asustados era todos los días balacera impresionante y bueno tuvo que pasar esto con este señor para que actuaran porque no no venía nadie a resguardarnos a cuidarnos y hoy si nos sentimos cuidados está esta gente que nos está cuidando le damos gracias y bueno esta situación yo creo que es algo general no no es que acá porque es acá sino que es general el tema de la inseguridad porque estamos viendo todos los días la tele y todos los días ocurren cosas terribles con la gente el caso que usted recién menciona es el de Diego Jiménez que es un vecino que estaba desinfectando el barrio estaba colaborando claro colaborando los vecinos se reúnen todo lo hacemos nosotros acá en la reunión de vecinos colocamos las luces no teníamos luces hay que terminar toda aquella parte todo lo que se hace lo hacemos en reunión de vecinos le agradecemos este testimonio juntamos el dinero que es juntar ahora estamos colaborando también con el señor porque el señor está mal tiene hijos todo bueno nosotros juntamos entre todos les llevamos alimentos y bueno hacemos todo lo que podemos hacer como solidaridad en los vecinos Javier quería agradecer el testimonio muy amable una cosa Hugo Diaguz me voy a cruzar en cámara es desprolijo esto que voy a hacer no te preocupes vale mucho el testimonio pero pero en la semana Berni puntualizó que el día antes o sea el producto de la herida o de las heridas de este chico fue porque quedó en el medio de una balacera entre dos bandas y habló y habló de una antena que era un colador por la cantidad de orificios de bala que tenía esa antena tenemos la antena y la vamos a mostrar en este preciso momento permitime que Javier quiero agregar el dato Berni contó que él lo conoce como médico este barrio reconoció la guerra narco que hay y estos son los otros muertos detrás de la pandemia los muertos por el narcotráfico en la Argentina ahí vemos Javier Mozo en exclusiva se metió en un lugar donde nadie se metió para mostrarnos la antena y las balas los orificios de bala que tiene esa antena de 10 impactos es impresionante alrededor de 10 impactos de bala tiene y se ve incluso por lo menos acá desde la imagen se ve también algo al costado de la pared si no me equivoco se ve también un orificio o sea realmente la cantidad de impactos que hubo en ese momento deben haber sido terribles Javier tal cual tal cual los vecinos reconocen esta mujer que en exclusiva aquí en especial coronavirus para la nación más te hablaba los vecinos reconocen esto por supuesto tienen miedo ¿cómo viven en el medio? por eso por eso esta vecina no quería dar la cara porque tienen miedo a pesar de quedar de estar la policía a pesar de estar la unidad especial que los está custodiando que los está cuidando desde el jueves se la escuchaba incluso con la voz quebrada el miedo si totalmente el miedo es mucho por parte de los vecinos es mucho por parte de los vecinos y por eso no se manifiestan frente a cámara por eso me dijeron yo te cuento cómo es la situación de hecho en esta esquina va a girar Andrés ahora en este momento en esta esquina era una continuidad de buscar en el piso balas y balas porque era uno de los lugares donde en mayor medida se manifestaban entre tiroteos nosotros hoy vemos luz en el barrio porque las luces las empezaron a instalar los vecinos mismos a partir del jueves o sea se ve que hay mucha gente caminando aparte se ve que hay mucha gente incluso un domingo para que un domingo a la noche haya tanta gente me imagino que es una zona muy transitada también el resto de los días de la semana te decimos que te cuides primero es un barrio chico no vemos a la seguridad muy cerca cuídate estás mostrando lo que nadie muestra y pregunto esas personas algunas que estaban mirando ahí con las caras semi tapadas por los barbijos obviamente ¿podés creer que tengan que ver con gente que te está controlando? ¿están siguiendo tu derrotero allí? ¿tu andar por ese lugar? no, no no, no es gente que sin duda tiene miedo se manifiesta ven una cámara ven que nosotros estamos muy cerca de la policía que gentilmente nos está acompañando en esta recorrida y que aprovecha la situación para manifestarse mirá recién me señalaban esto yo lo voy a señalar con el micrófono ahí arriba eso es un dos impactos de bala ¿se ven ahí arriba? sí, claro ahí está haciendo foco Andrés tremendo por todos lados dos impactos de bala tremendo Javi te invito a quedarte con nosotros por favor no te muevas porque lo quiero sumar a Luis Majul también a este debate para que para que pueda acompañarnos en este excelente recorrido que estás haciendo mostrándonos realmente lo que pasa adentro en las mismas entrañas de este lugar donde operan los narcos y donde los vecinos tienen mucho pero mucho miedo Luis nos escuchás sí, Agustina sí, Javier sí, Hugo Maquiavel impresionante el trabajo de Javier ahí Javier igual vos estás con una cámara tenés cuidado ahí tenés cuidado no queremos estigmatizar a nadie pero tenés mucho cuidado todo bien y obviamente estás protegido estamos bien bueno hay un tema hay tres grandes temas de actualidad uno que va a pasar con el COVID la cuarentena o no la interna ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires otro es Vicentín con el que vamos a hablar dentro de un ratito y yo conversaré con ustedes ahora mismo vamos a hablar con Alfredo de Ángeles tengo entendido y con Luis Juez pero hay otro tema que lo venimos hablando con Hugo toda la semana y con Agustina también y obviamente con Javier en la producción de la cornisa mira, acá está María Julio Oliván ya sentada antes de empezar la cornisa que empieza 20-30 y veníamos charlando con ella también que es el tema de la inseguridad mira yo estuve hablando con cuatro intendentes de distintos lugares del conurbano ¿sabés qué? me dijeron todos lo mismo que el nivel de los diferentes delitos desde robos hasta homicidios se produjeron homicidios en San Martín y en algunos otros distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires San Martín exactamente está siendo el nivel de esos delitos está teniendo el mismo nivel el mismo porcentaje que antes del COVID-19 con una pequeña diferencia no está absolutamente toda la gente en la calle o sea los niveles de inseguridad son iguales a los de febrero a los de fines de febrero y esto esto sumado estoy hablando con analistas de seguridad de diferentes distritos de juntos por el cambio con intendentes juntos por el cambio y del frente de todos también que dicen exactamente lo mismo y todos lo reconocen exactamente que eso sumada a la idea al concepto de que salieron muchos muchos presos que estaban detenidos y les dieron prisión domiciliaria por el tema del COVID-19 y una política del servicio penitenciario federal con la insunción de Garrigós que tiende a bueno no penalizar ¿cómo? no penalizar bueno correcto no penalizar yo creo que va a terminar en un cóctel explosivo algunos dicen algunos dicen que Sergio Berni habló como habló porque está abriendo el paraguas algunos dicen que Sergio Berni dijo no estoy recibiendo ayuda de la nación porque está notando que el tema de la inseguridad crece y mucho ¿se acuerdan cuando Berni la semana pasada creo que fue dijo esto es peor que una bomba nuclear bueno no lo dijo solamente por los contagios de COVID-19 que había en ese momento en el barrio azul o la villa azul y que por suerte pudieron controlarlos y que por suerte pudieron detectarlos controlarlos y de alguna manera superarlos sino también por los casos de inseguridad que están creciendo minuto a minuto Luis de hecho te diría que la crisis del gobierno actual está desnuda está ahí a la vista de todos en materia de inseguridad fíjate que es lo más claro que aparece Berni y Frédéric casi fue la primera de las internas que se demostraron en un área muy sensible reiteramos la inseguridad en la Argentina es un tema preocupante y ahora esto puede crecer si la crisis económica también crece bueno y después no sé cuándo si Javier perdón perdón que quiero aportar dos cosas dos datos de hecho la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal estuvo haciendo declaraciones esta semana y dijo que una vez que terminara esta cuarentena que terminara la pandemia la situación social iba a ser muy compleja claro bueno estuvo abriendo el paraguas y otra cosa en abril como la cuarentena se cumplió a rajatablas la cantidad de casos fue muy baja pero en mayo empezaron a subir y esta semana en el Gran Buenos Aires en lo que sería el distrito AMBA para llamarlo de alguna manera se dieron entre cuatro y cinco homicidios y eso preocupa mucho de hecho aquí los vecinos de Villa Madero es una localidad de 130.000 habitantes que está obviamente dentro del partido de La Matanza los vecinos de Villa Madero tienen confeccionado un foco del delito donde solamente en mayo hubo 40 casos de violencia de diferentes tipos en la localidad por eso Javier yo quiero ser muy claro en esto muy claro en esto basta de funcionarios que me comentan la realidad basta de funcionarios que me comentan la realidad y que dicen se viene el cuco va a haber más contagiado va a ser cada vez peor basta de funcionarios que dicen la inseguridad va a ser todavía peor porque ellos laburan de combatir la inseguridad y estoy hablando por todos desde Berni hasta Garrigós basta de decirme que decirnos a todos con el tema del COVID se viene el cuco se viene el cuco se viene el cuco porque el se viene el cuco es de alguna manera meternos un miedo excesivo para que nos polaricemos y para que algunos sectores del poder hagan lo que se les dé la gana lo que hizo Cristina la semana pasada con esos dos videos es gravísimo y gran parte de la sociedad ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando amenazando a periodistas y acusándonos de ser integrantes de una asociación ilícita lo que planteó el presidente Alberto Fernández con la expropiación o el intento de expropiación por ahora es un intento de expropiación de Vicentín es presuntamente ilegal extemporáneo desprolijo y no se entiende absolutamente nada de hecho cuando fueron los CEOs de Vicentín a hablar con el gobierno Alberto Fernández de alguna manera quería cambiar la palabra expropiación por la palabra rescate pero lo que pasó en realidad fue que se fueron con la idea de que se podía negociar algo incluso Perotti que no quería la expropiación el gobernador de la provincia de Santa Fe y al otro día Alberto Fernández dijo no no hay otro remedio que la expropiación y ahora están argumentando que la expropiación era porque no querían que capitales extranjeros compraran la mayor parte de las acciones de la empresa pero esto no es una idea del presidente Alberto Fernández el presidente Alberto Fernández desde el punto de vista ¿cómo podría decirlo? ideológico yo diría psicológico está siendo doblegado por Cristina Fernández de Kirchner está siendo doblegado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y esto como dije en la semana es una estafa al electorado porque el electorado no votó como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner la votó como vicepresidenta y lo votó Alberto como presidente porque se suponía que con Alberto iban a volver mejores se suponía que Alberto iba a ser esto lo dijo Jorge Lanata yo no tengo por qué dudar de Jorge Lanata que Alberto iba a ser el ribotril de Cristina el ribotril el que iba a poner un manto de de buenas formas y de seriedad incluso a la política central del gobierno integrado por Cristina no esto que está sucediendo ahora y por eso y por eso y por eso los periodistas no solamente yo un montón de periodistas los medios que levantamos la voz frente a esto somos estamos en la mira estamos en la mira y el problema no soy yo el problema sos vos que estás del otro lado que elegiste vivir en libertad y ver el canal que se te canta leer el diario que se te canta y discutir y rechazar y oponerte a las cosas que te querés oponer y rechazar esto esto que está sucediendo ahora puede ser el principio de algo mucho más grave pero yo no hago como el gobierno que te muestra ahí viene el cuco y nosotros te vamos a cuidar yo te muestro te voy mostrando te estamos mostrando con evidencias con papeles que se quieren quedar con todo y no es como el cuentito del lobo y caperucita roja el lobo esta vez es muy tangible está entre nosotros y ya no disimula cuando volvamos en unos segundos me dicen Agustina Girón y Hugo Maquiavelli que está Alfredo de Ángeles y Luis Juez para hablar entre otras cosas de Vicentín del caso Vicentín y acuérdense que dentro de un ratito arranca la cornisa así es en un ratito arranca la cornisa pero como decía ya los tenemos a Luis Juez y Alfredo de Ángeles para hablar sobre lo que sucedió con Vicentín en su opinión esto es una violación a los derechos constitucionales o no no sé si nos están escuchando bueno vamos a arreglar la conexión nos vamos a una tanda mientras arreglamos esto en minutitos estamos de vuelta con especial coronavirus seguimos en este especial coronavirus y queremos preguntarle si volvieron con esta supuesta idea de ir por todos detrás de la intervención y la expropiación de Vicentín ¿qué opina el juez y de Ángeles? bueno yo creo que a ver que hable mi tocayo que hable mi tocayo no bueno bueno hola Alfredo ¿cómo va? si no tengo ninguna duda comparto absolutamente lo que dice Majur bajo bajo el pretexto el verso bajo la excusa de quedate en tu casa que nosotros te cuidamos resulta que los tipos van por tu libertad van por tus derechos van por tus garantías van por tu patrimonio el tema no es Vicentín ponle el nombre que quiera en el interior de la Argentina no hablamos de Vicentín hablamos de la propiedad privada ponle el nombre que quiera ponle el nombre de alguna familia de primera segunda tercera generación ponle el nombre de la empresa que a vos se te ocurra buscate la más emblemática podemos decir Burkia podemos decir Arcor podemos decir Pagani podemos ponerle el nombre que vos quieras es la propiedad privada vinieron por todo y vinieron de la peor manera porque hoy el miedo el temor este que decía Majur que te paraliza que muchas veces te impide razonar y porque es lógico porque el temor tiene esa cuestión tiene ese don paralizante hace que vos te quedas en tu casa esperando que el Estado verdaderamente te cuide y pasa todo lo contrario absolutamente todo lo contrario lo de Vicentín después podemos discutir la característica de la empresa el endeudamiento los créditos que recibió si fueron legal y legal y que cada uno se haga cargo y que responda con su propio prestigio ahora lo cierto que plantear la expropiación de una empresa privada con todos los problemas que pueda o no tener esta empresa es claramente un acto vejatorio viene contra el derecho de propiedad la gente dice bueno mañana vienen por mí mañana vienen por mí ¿por qué no van a venir por mí? a ver por qué si el verso hoy inventar siempre un discurso un discurso interesante esos que motivan esos entusiasmadores esos discursos populistas verreta a la vuelta porque en definitiva siempre te tiran una terrible intención de la cual uno casi parece imposible estar en contra pero en definitiva lo que esconde claramente es quedarse con el sueño tuyo con el patrimonio con años y años y años de trabajo familiar y eso en el interior de la Argentina lo tiene que saber el presidente Fernández cae muy mal presidente cae muy mal que usted se quiera quedar con el esfuerzo de millones de argentinos de años de generaciones nadie le va a regalar yo no le voy a regalar lo que mi viejo lo poco que me dejó mi viejo no el derecho de propiedad es lo poco lo único que tiene el ser humano y la gente lo va a defender con uña y diente esto lo tiene que saber el gobierno no va a ser tan fácil juez yo coincido totalmente con mi amigo y tocayo Luis Alfredo yo soy Alfredo Luis y él es Luis Alfredo primero quiero hacerme solidario con Luis Majur con todo lo que le estuvo pasando decirle que no vamos a aflojar que sin duda muchos de nosotros los que estamos parados defendiendo lo que nosotros creemos que es lo correcto que son los valores republicanos y defendiendo la democracia y la libertad vamos a recibir estas cosas pero no nos van a hacer aflojar en eso que se quede Luis cuenta con el apoyo de nosotros está solo somos muchos los que vamos a estar trabajando en el mismo lugar en la misma trinchera defendiendo la república segundo coincido totalmente con Luis y él sabe es un hombre de leyes sabe bien lo que es jurídico pero para nosotros los argentinos la palabra expropiación intervención ya es signo de de coartar la libertad de los argentinos cuando podemos me dicen si pero si viene por utilidad pública bueno pero eso tiene que pasar al congreso tiene tiene bastante tiene un proceso para decir para expropiar a veces por abrir una calle una autopista que se yo pero esta palabra si crudamente decir expropiación el pueblo argentino reaccionó así que que el gobierno Fernández tenga claro y que nos diga dónde quiere llegar porque resulta que está con los empresarios dice una cosa después sale por otro lado con otra cosa que nos diga dónde quiere llegar y yo le digo es una pregunta que le queremos y qué país quiere un país con libertad con democracia con los republicanos con la división de poder o quieren ir por la suma del poder público que no no que digan la verdad y ahí nos van a tener porque él pidió el primero de marzo que íbamos a trabajar juntos que íbamos a cerrar la gueta que necesitaba la colaboración y ahora sale con esto a expropiar de la peor manera o una forma esto está clarito que vamos por la estatización del comercio de grano y eso nosotros los productores la mayoría nos hubieran llamado de todos lados eso nos vamos a poner firmes en esta no hay duda ahora yo le quería preguntar a Luis Juez obviamente después con Alfredo de Ángeles hay que plantear la idea del fantasma de la 125 que vuelve a ponerse en evidencia y en el aire de la Argentina cuando ya la queríamos superada pero le quería preguntar a Luis Juez no está no está Cristina Fernández y Alberto Fernández que creo que a esta altura no la puede tener con con el proyecto romper el sistema ver si puede llevarse a alguien en el medio de ese rompimiento del sistema ver si puede meter preso a Macri alguno más o procesado para que todo el mundo piense que son iguales romper el sistema porque intuye que después de que pase la pandemia acá viene una debacle económica parecida algunos dicen que a la de 2001 entonces por eso quiere apurarse ahora y romper no sé si me estoy yendo muy lejos Juez no no Majul claramente conviven dos agendas Alberto Fernández como una lapicera sin tinta la tinta la pone Cristina ella tiene un solo objetivo y lo hemos hablado en su programa y lo hemos hablado hace ya un tiempo atrás el objetivo de Cristina en esta gestión de Alberto Fernández es garantizar inmunidad e impunidad ella quiere resolver sus cuestiones judiciales cueste lo que cueste no importa si estamos en el medio de una pandemia no importa si la gente está en su casa entonces la mejor forma es arrancando igualando si vos decís que yo soy un ladrón vos también sos un ladrón entonces todos somos unos ladrones entonces como todos somos unos ladrones todo queda ahí en definitiva lo que planteamos la gente lo que creemos y queremos una justicia independiente mirá loco que cada uno dé explicaciones que cada uno explique qué hizo con sus servicios de inteligencia que cada uno explique qué hizo con su patrimonio que cada uno explique si dio o no directiva a su funcionario de qué manera lo hizo acá no se trata no me va a encontrar a mi Majul teniendo ninguna cuota de corporativismo defendiendo lo indefendible y esto es lo que se equivoca Cristina se equivoca si ella cree que la Argentina va a reaccionar de la misma manera como pretende ella que reaccionen los argentinos protegiéndola encubriéndola victimizándose si realmente esta mujer fuera inocente de lo que se la ha acusado claramente ella hubiese comparecido ante la justicia y hubiese pedido rápidamente que los juicios se llevaran a cabo para poder acreditar con la prueba en la mano que dice que tiene la verdad porque no hay nada no hay nada más horrible y sospechoso para un ciudadano decente que la mera sospecha entonces así se defienden los honestos los honestos se defienden en la justicia Majul no sospechando no sospechando a todo el mundo y Alberto en este tema él sabe que el gobierno es de él sabe que llegó sin votos sabe que el poder es prestado sabe que lo único que construyó de poder es lo que ha construido a partir de la pandemia por eso se acuerda cuando hace ya 60 días en este mismo programa dijimos que estaba aferrado a la pandemia como Cordobel Fernet se nos cagaron de risa todo el mundo pero mire cómo está la cosa ya vamos por el día 85 de encierro y lo digo y me hago cargo de lo que usted dice Majul ¿qué han hecho estos 85 días loco? ¿qué estuvieron poniendo el cubrecama en los hospitales arreglando las almohadas? ¿qué estuvieron haciendo que no trabajaron con inteligencia sabiendo que el invierno iba a venir sabiendo que los fríos se iban a arrimar sabiendo que la gente en los lugares vulnerables tenían mucha facilidad de poder acceder al tema del COVID por la promiscuita por el encierro por el hacinamiento ahora descubrieron todas estas cosas resulta que llevan gobernando 40, 50 años distritos y ahora descubren que el porteño viaja hacinado como una vaca descubren que no tienen ni siquiera un pico público para lavarse las manos descubren que viven 10 personas cada 5 metros cuadrados digo esta hipocresía digo 85 días de COVID y ahora te dicen no ahora guarda que no llegamos al pico guarda que la cama guarda que los respiradores guarda con el protocolo para el acceso miedo 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 mientras tanto Majul mientras tanto los tipos van por todo vos te quedas en tu casa temblando mirando el televisor rogando a Dios que nadie salga que no se te contagie un familiar para no tener problemas y los tipos van por todo en las provincias en los municipios se llevan puesto todo todo y sabés lo único que te queda como ciudadano es quedarte en tu casa para te estar mirando el televisor y la verdad y la verdad es que si es el concepto que tiene de democracia participativa de república de instituciones deja mucho que desear así que yo te lo digo con toda sinceridad creo que ellos tienen un plan creo que Alberto es funcional del plan de Cristina creo que en esta idea de haberle dado el poder y haberlo sentado en el sillón de Rivadavia sin un solo voto propio sabía Fernández que iba a terminar accediendo a esto perdón juez perdón perdón que lo interrumpa antes de plantear el tema en la 125 del campo usted dice que están estirando entonces la cuarentena porque a ver o porque se empezó antes o porque algunos bueno algunos sanitaristas dicen que se está esperando el pico que todavía no subimos a la montaña estamos del lado de este lado de la montaña que hay que subir hasta el pico y luego bajar yo no voy a ser un irresponsable Majul yo soy abogado no soy no soy virólogo no soy infectólogo y lo he hablado con usted y usted sabe que en esta casa nosotros tomamos todas las precauciones por milagro y nos cuidamos y cuidamos a nuestra hija como el tesoro más grande que Dios nos regaló yo no voy a ser un irresponsable para que mañana me salgan a maltratar o empiecen ya los trolls en las redes yo no sé yo hago lo que el Estado me dice ahora si el Estado me dice quédate en tu casa que te voy a cuidar yo quiero que me cuide no que me robe quiero que me cuide no que me expropie quiero que me cuide no que liberen delincuentes quiero que me cuide que me cuide en serio y que me cuide y que cuide a todo el mundo no solamente a sus votantes que más tenemos que hacer los argentinos Majul que más tiene que hacer el tipo de clase media que hace 85 días que no puede laburar no puede levantar su persiana no puede cortar el pelo no puede ir a su zapatería no puede ir a su estudio jurídico que más a ver le pregunto a Fernández que más tenemos que hacer los argentinos presidente porque mientras nosotros hacemos todo esto usted y su tropa usted y su gente Cristina y su gente van por todo entonces no se enoje porque perdemos la paciencia no es un problema que queremos ir en contra y que queremos que la gente se infecte no, no Dios quiere y la Virgen que esto termine ya y que la gente recupere y que terminemos con la mayor salud que podamos tener ahora lo cierto es que nosotros cumplimos con lo que nos piden ¿por qué no cumplen ustedes con lo que la gente les pidió? que decencia austeridad una mirada colectiva no mirar solamente su padrón electoral tener la dignidad de saber que la gente tiene miedo entonces no hay que aprovechar el miedo de la gente para hacer cosas en el momento que la gente está encerrada en su casa la gente cumple el que no cumple es el gobierno lo sumo a De Angel y a este debate porque recién juez hablaba justamente de la situación económica que atraviesan muchos argentinos vamos a lo concreto volvemos a la expropiación con esta expropiación ¿va a haber impacto por ejemplo en los precios de los argentinos en nuestro día a día? a ver lo que se va es desactivar la producción agropecuaria eso es lo que va a hacer yo no sé si va a haber impacto o no lo que sí mucho más desconfianza a ver por un lado piden que que vengan inversores ¿quién va a venir con esta política? pero a ver yo digo una cosa el Pepe Mujica este líder de centro izquierda del Uruguay le dice a a a Alberto Fernández no te pelees con el campo si es el único sector que uno de los otros más importantes va a tener divisas y viene y busca la pelea ellos agrandan la grieta entonces están queriendo vaca muerta ¿qué? vaca muerta es muchas empresas extranjeras que vinieron acá ¿ahora qué? resulta que no quieren que vengan a ver con la excusa de que no quieren que vengan empresas extranjeras a la Argentina es una mentira ellos se quieren quedar con el comercio de grano de la Argentina y ahí y ahí quiero apuntar y una pregunta para los dos agradeciéndole la brevedad es ¿hay espacio en la política argentina porque están bajando las 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 imágenes tanto de Alberto de Cristina ¿hay espacio para una vuelta por todo y la oposición ¿cómo juega? a ver nosotros como oposición vamos a defender los valores republicanos vamos a marcar todo lo que que nos parece que está mal pero sí cuando hay políticas que realmente necesitan estar ahora vamos a acompañar ahora todos estos atropellos todos estos atropellos de ir por por otros poderes como la justicia en este caso la empresa Vicentín como decía mi amigo Luis puede ser Vicentín otra empresa está en un proceso judicial está convocada que hay un síndico co-administrando junto con los empresarios a ver ¿cuántas empresas salen? miren yo les doy un ejemplo Alpargata hace unos años estaba convocada la quiebra no quebró y hoy tiene no sé qué cantidad empleado y está trabajando y exportando y así podemos nombrar muchísimas empresas muchísimas empresas agropecuarias después nombran montones que estaban se convocaron llegaron a un acuerdo y siguieron después pudieron salir de la convocatoria y la Argentina cada vez que entran de folio entra en convocatoria porque ahora ¿qué está haciendo? tratando de arreglar con los honestos con los acreedores estamos en convocatoria también ¿qué la vamos a estatizar? ¿qué vamos a estatizar? no, buscamos la vuelta de arreglar esto esta es una bandera que tienen que la sacan cada tanto y que con la cortina de humo y aprovechando la pandemia van por todo como dice Luis ¿cuál es? ¿hay espacio en la política para ir por todo? no, no, no hay espacio y solamente no solamente no hay espacio sino que también aprovecho esta oportunidad para convocarlo al gobernador de Santa Fe que es un buen tipo y un tipo decente al gobernador de Córdoba a mi gobernador es Chiaretti al gobernador de Entre Ríos no es un momento de tener disciplina partidaria gobernadores porque van a ir por otras empresas en su provincia dejen de hacer equilibrio estúpido anímense a decirle a sus diputados y a sus senadores que se pongan firme que no permitan que venga contra la propiedad privada dejen de actuar con temor reverencial porque esto es lo que está pasando hay tres gobernadores de las provincias productivas donde hoy la gente tiene temor pero un temor irrito a que se le lleven todo que se lleven la propiedad privada y los gobernadores están especulando entonces en ese equilibrio que tiene el peronismo y que Fernández sabe porque él es el presidente un equilibrio del peronismo esos gobernadores peronistas le tienen que decir al presidente Fernández mira Alberto esto no decirle a Cristina que esto no porque nos va a traer terribles problemas en nuestras provincias si señora juez hubo un comunicado por parte del frente de perdón de Cambiemos en el cual decía que esto puede significar un primer paso para estatizar otros rubros también el presidente mientras tanto dice que él no quiere la expropiación que no quiere ir expropiando como dijo también el jefe de gabinete usted que piensa no bueno pero la semana anterior hace 10 días atrás se juntó con los empresarios de acá de Córdoba fue la gente de Aceitera General de esa Urquía que es amigo de ellos que fue senador quinerista de acá de Córdoba fue Arcor fue Acevedo que es el cuñado de Pagani salieron de esa reunión de Olivo y dijeron el presidente nos dio garantías absolutas esto no va a ser Venezuela no tiene ninguna idea de quedarse con las empresas porque le preguntamos por el tema del proyecto de la diputada Vallejo 5 días después 5 días después vino con la idea de la expropiación el martes se junta con los CEOs de la empresa Vicentín para tratar de acomodar porque la palabra expropiación generó una sonada en Avellaneda y dice no estamos viendo otra figura porque la verdad que el tema de la expropiación 24 horas después vuelvo a insistir no hay otra posibilidad que no sea la expropiación el problema no lo tengo yo yo no tengo conducta bipolar Agustín disculpame un segundito que se nos está acabando el tiempo y quiero aprovecharlo juez si tuviera que darle un mensaje al presidente en el caso de que lo recibiera el mensaje dice que a él le gusta escuchar ¿qué mensaje le daría juez? la mesura Alberto la mesura como jefe de gabinete fue un tipo mesurado un tipo que ponía límite que se animaba que no se involucraba en el hecho de corrupción me consta doy fe lo digo públicamente yo era intendente cuando era el jefe de gabinete jamás se prendió en los negocios de Cristóbal López de De Vido jamás se prendió en los negocios de por ejemplo del secretario de transporte Jaime yo iba a hablar con él y siempre lo vi como un tipo mesurado no necesita sobreactuar una pertenencia a un proyecto político que no tiene muchos peronistas entre ellos acá en Córdoba lo votaron Alberto Fernández porque terminó siendo el equilibrio entre aquellos que se llevan todo y aquellos que dicen no, no las instituciones por encima de la voluntad personal equilibrio presidente equilibrio razón inteligencia a la gente a la gente no le gusta esto no es Venezuela es un país donde las instituciones valen y muchos y Alfredo de Angeli un minutito por favor si usted tuviera el presidente en frente ¿qué le diría? coherencia que les diga la verdad y que esto que conduzca a él que él está con el volante que no le digan que es lo que tiene que hacer él está en el volante que se conduzca a él que no se deje manejar ¿por qué es el problema? porque lo que decía Luis le dice una cosa y a los cinco días otra que tenga coherencia que nos diga dónde quiere ir y que vamos todos pero bien agradecido a ambos agradecido a ambos agradecido a ambos gracias a ustedes muy bien Agustina Gironi y Hugo Machiavelli en segundos está empezando la cornisa yo antes de que empiece la cornisa le quería mostrar a todos ustedes esta foto intimidatoria que me llegó el viernes pasado a las diez de la noche con dos minutos ahí está a algunos le puede provocar risa a otros le puede le puede provocar este estupor yo les pido que no yo no me victimizo no que se que se me que se me mire de una manera piadosa ni que se considere que me estoy victimizando el viernes a las diez de la noche con dos minutos me llegó a mi teléfono personal repito a mi teléfono personal esta foto el traje de preso la cárcel pirincho ahora me estoy enterando que los perritos falderos de Cristina se refieren a mi como pirincho saben a quien me reflejo y dice peligroso delincuente hice la denuncia penal como corresponde la hice esta tarde primero primero le avisé a mi familia y a mis amigos que no se inquietaran porque todo el mundo se inquieta con esto pero esto no hay que naturalizarlo no es una tontería no es una tontería y no porque me pase a mí quizás hay gente que le pasa y la deja pasar de hecho esta misma persona desde el mismo teléfono me llamó en agosto de 2018 de nuevo para amenazarme y yo no le presté la suficiente atención ahora sí se la voy a prestar y cuando volvamos de una brevísima pausa gracias a Agustina Girona Hugo Maquiavelli especial coronavirus yo le quiero enviar un mensaje muy claro al presidente de la nación y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente responsable de esto y de algunas cosas más ya viene Mariana Zubik ya está María Julia Oliván Federico Andajasi está llegando Martín Tetás ahora les voy a contar cuando volvamos por qué yo creo que la vicepresidenta es responsable de este acto intimidatorio de alguna manera directa o indirectamente de violencia política bienvenidos a la cornisa ¿Cómo se hace? No